Pues, vamos a... voy a brindaros la experiencia de alquilar un vehículo de alquiler compartido, un casharing, en este caso de la empresa Amoff, un flamante Citroën, vamos a ver en qué estado está. Tengo que caminar un poquito, esto es una zona muy turística y... y me imagino que también una zona con bastante demanda, porque de hecho no había muchas unidades por aquí. Desde la aplicación puede reservar el vehículo y caminar hasta él, y aunque, bueno, se ve un poquito de reflejo, pero podéis ver un poco la interfaz de la aplicación. Bueno, tiene que estar ya por aquí, ahí lo veo, ahí lo veo. No me lo he pasado de largo, tíos. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Bueno, vamos a ver el estado en el que se encuentra. Si es adecuado, o si tengo que reportar daños. Hombre, tiene bollos atrás, y aquí... Pues sí, vamos a reportar algunas cositas. Básicamente los bollos en la parte de atrás. Bueno, pues este es el interior del vehículo. Lo que pasa es que es muy bonito. Controles, por aquí, por aquí, soporte para el móvil, más detalles, conectores, climatización, radio, y, muy importante, la llave está en el interior, colocada en esta ranurita, y la tienes que colocar aquí. Bueno, yo voy a pedirle a Google Waze que me lleve a casa, y vamos a ponernos en marcha, y vamos a darle un poquito de aire acondicionado, y a regular bien los espejitos. Curioso, con este mandito, controlo los espejitos. Vamos a ponerlos, como nos dijeron en la autoescuela, un tercio del vehículo, y un poquito arriba. Y aquí también, un poquito arriba. Vale. Muy bien. Bueno, algunas consideraciones de este primer viaje en Emov. Hay cosas que me han gustado mucho, muchísimo. Por ejemplo, me gusta mucho la posición del conductor. Está alta, con lo cual tienes muy buena visibilidad. Al ser un coche estrecho, pues la sensación de control que tienes es sumamente buena. El volante es grande, lo podéis ver. Y bueno, los mandos son muy accesibles. Quizá algo básicos, pero eso sí te evita distracciones. Un dato importante. Al ser un coche eléctrico, que no os engañe, que tenéis que poner el coche en posición de Start. Si no, no arranca. Y yo cuando iba a salir, estaba intentando arrancar, pero el coche no se movía, y es que lo tenía, por decirlo así, una especie de... simplemente un punto muerto, ¿no? Estaba encendido el sistema eléctrico, pero poco más. Es muy interesante que tenga la posición de luces automáticas. He tenido que venir en túneles de la M30 y muy bien. La climatización, súper, súper buena. Y el sistema de radio, pues muy intuitivo, muy interesante. Fijaos, esto me gusta mucho a mí, porque, aunque no tiene mandos en el volante, es un poco, bastante básico, pero si es fácil, lo tienes muy a la mano, ¿no? Perdón, que le acabo de dar. Lo tienes muy a la mano el cambio de emisoras de radio. El retrovisor trasero engaña un poco, porque, claro, el coche es muy estrecho. Y eso es malo o bueno, ¿no? Es simplemente estrecho. Tienes que hacerte a las mandos. Y en cuanto a los pedales, no sé, tengo la sensación de que... A ver, hay una cosa que ocurre con los pedales. El coche tiene un modo de carga, ¿no? Lo podéis ver aquí, el modo de carga. Y eso se ocurre cuando dejas de acelerar, el coche empieza a dejar de cargar. ¿Ok? Entonces, es lo que se llama la frenada regenerativa. Sí se nota mucho que cuando levantas el pie del acelerador, se frena mucho. Es decir, casi que no hay que usar el freno porque quizá tengo activado el modo eco, no lo sé. Porque esto se produce una frenada regenerativa que es notable. Se nota bastante. ¿Qué más? Pues poco más. Los asientos son duros, son cómodos. Una cosa que sí que me ha gustado bastante del coche es que cuando le pides, cuando le pides, tiene potencia. He tenido que salir un tramo M30, M40, tramo donde la velocidad es mayor. Y hay un momento en el que le pisas a fondo y el coche responde. Y ahí es donde se nota la calidad de los coches eléctricos y su capacidad para llevarte donde tú necesitas ir. Esa respuesta me gusta mucho. Asusta un poco, algo, es una tontería, pero ya cuando te acostumbras no pasa nada. M-Off, igual que otras casas, pues tienen zonas que son las zonas donde puedes aparcar, son las zonas del servicio. Si te sales de la zona de servicio, pues tienes un pivotito aquí que pone zona de servicio, pero también te sale una locución, quizá un poquito alta. Estás saliendo de la zona de servicio y si eres un poco asustadizo te puede llevar un pequeño sobresalto. Pero bueno, ya sabéis las ventajas de estos vehículos, vehículos no contaminantes. Puedes entrar en todo Madrid y puedes aparcar sin pagar zonas SER. Son las zonas de aparcamiento regulado de Madrid. Salimos al exterior del vehículo, podéis ver el aspecto tan compacto que tiene. Y vamos a echar un vistazo al maletero, que, oye, siendo un vehículo pequeño, tiene un maletero donde de sobra cabe la compra y unas cuantas maletas. No está nada mal. La zona de pasajeros, dos plazas, cómodamente sentadas, con sus reposacabezas, la del conductor y acompañante. Aquí podéis ver un poquito más. Y si nos vamos al frontal, pues aquí veis el aspecto que tiene. En lo que es la zona del acompañante, ahí tenemos la guantera, soportes para móvil, cargadores, aquí la tarjeta donde se deja la llave, papeles, documentación de partes amistosos, soportes y varias cositas muy interesantes. Bueno, amigos, pues la experiencia de conducir un Citroën 0 como el que estáis viendo es una experiencia muy agradable. Un vehículo que está muy pensado para lo que es conducir por ciudad. Y en eso es donde destaca. Una gran agilidad, muy maniobrable, muy fácil de aparcar y con unas dimensiones fabulosas. Es muy, muy estrechito. Lo podéis ver aquí. Fijaos, ¿no? Acabo de aparcar fatal, como podéis ver, y todo lo que me sobra. Me he ido a una zona muy tranquila de la Feria de Madrid para poder maniobrarlo y disfrutarlo. ¿Dónde le veo yo más dificultades, más pegas? Pues donde se las veo principalmente es en el asunto de autovías. Claro, es un vehículo ligero y cuando pasas al lado de un camión, aquello se nota que se bambolea. También es estrecho, con lo cual cuidado con los giros cerrados. Pero con una conducción legal, normal, el vehículo va a responder súper, súper bien. Emov lo tiene con packs, con alquileres diarios y hasta donde yo sé es la empresa que más vehículos tiene en su flota a disposición de los madrileños. Y eso hace que sea muy sencillo de tener uno muy cerca de donde vives. Y en lo que es el interior, pues lo que comentaba antes, un vehículo que tiene un volante bastante grande y es un gusto. El tacto de cuero lo hace que sea muy, muy cómodo de conducir, muy preciso, la dirección suave sin llegar a ser blanda. Y esta unidad, esta es la segunda unidad que he probado, quizás he notado que tenía mucha menos fuerza que la unidad anterior. Me imagino que cada coche es un mundo. El coche anterior tenía una aceleración mucho más rápida. Curiosamente, siendo este un vehículo que tiene bastante, bastante más batería, como podéis ver aquí, ¿verdad? El aire acondicionado, muy interesante, su climatazador. Los mandos son muy fáciles de acceder, muy, muy, muy cómodos. La radio es básica, no sé si tiene entrada, bueno, si tiene bluetooth, con lo cual no necesita nada más. Y los asientos, pues lo que comentaba, ¿no? Los asientos son tremendamente cómodos. Los asientos son tremendamente cómodos, firmes, la posición al estar alta. La verdad es que se agradece un montón y son cuatro plazas, porque dudo seriamente, no, son cuatro plazas. Aquí una quinta persona no cabe, pero cuatro plazas holgadas, porque el coche sí es larguito, con lo cual se puede ir cómodo. La verdad es que está pensado para lo que es, trayectos urbanos y una autonomía, pues más que suficiente. Ahora mismo a este le quedan 70 kilómetros, la autonomía que dice Citroën son 150 kilómetros. Y lo cierto es que conforme alquilas un coche u otro, pues te das cuenta de que no todos los coches están al 100% de su autonomía, ¿verdad? A mí me ha gustado mucho, es una gozada conducirlo y es un vehículo que lo vas a aparcar fácilmente. Que es uno de los problemas que tenemos en Madrid a la hora de aparcarlo. Por no hablar de que, bueno, vehículo de contaminación cero. Aquí puedes ver el sellito, ¿verdad? Que te da derecho a aparcarlo, no en cualquier sitio, pero sí en cualquier sitio regulado, por zona verde, zona azul. Una de las sensaciones que os comentaba es que al ser un vehículo estrecho, es un vehículo urbano, es un vehículo estrecho, tienes muy buena visión. Primero porque estás en una posición alta, pero también porque dominas muy bien el tamaño del vehículo. Y te haces rápidamente con las dimensiones del vehículo, a lo que son giros, aparcamientos y demás. Eso sí, también os digo una cosa, a la hora de aparcar, si venís de un vehículo más grande, puede que os cueste un poquito de trabajo. Porque, fijaos que el eje delantero y el trasero están muy cerca, lo cual hace que el coche sea muy, muy maniobrable. Luego, es muy ágil. Cuando sales de un semáforo, si comparas un vehículo, que este vehículo no es que sea el no va más de la potencia, aunque tiene una respuesta muy, muy buena. Pero al no ser de marchas, al no ser el típico vehículo que sales en primera despacito, luego pasas a segunda, pues tiene una respuesta muy buena en las marchas. La otra cosa que os lo comentaba en el podcast, y me encanta, de este tipo de vehículos, es que si estás en un atasco, ese tedioso trabajo de estar en primera, segunda, pararte, primera, segunda, pararte, siempre pisando el pie del embrague y procurando hacer ese juego, pues, eso aquí no existe. Freno y acelerador. Con lo cual, en esas situaciones de atasco o tráfico lento, es sumamente cómodo controlar el vehículo y, por supuesto, muchísimo más descansado. El juego de retrovisores, como os decía, con las dimensiones tan pequeñitas, a mí me resulta muy cómodo, pues, hacerme con él. Aparcar, adelantar, saber por dónde voy en cada momento, dónde estoy más pegadito a la derecha o a la izquierda. En definitiva, un vehículo fácil de conducir, muy fácil, muy divertido. Si no lo has probado todavía, todavía yo te animo a probarlo y a darte el gustazo, porque vas a disfrutar muy, muy mucho de la conducción.